Ya se habla de la posible renuncia de lo que es el director de Servicios Públicos Municipales, Rolando Licón. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, bueno, miren, hoy precisamente sale un desplegado en lo que son algunos medios, tanto impresos como electrónicos, y en los cuales pues todo ciudadano es libre de manifestar a lo que pues se aspira. De igual forma, tanto los funcionarios, pues de alguna manera algunos están viendo y checando pues estos periodos en los cuales pues no únicamente se da aquí en el municipio de Licis, no únicamente se da en este ente de la administración municipal, sino también en entes gubernamentales a nivel estatal y federal en los diferentes puestos de gobierno que se ocupan. De igual forma en diferentes ciudades pues se ha visto este tipo de resoluciones en las cuales pues algunos ciudadanos funcionarios pues aspiran a contender por lo que es un puesto de elección popular. Entonces pues todo ciudadano es libre y de alguna manera pues no se pueden atar al desempeño, únicamente pues a los que les mandata lo que es el mismo cargo, pues ahí hay algunos que emitirán su licencia y su renuncia porque hay unos cargos que son irrenunciables, como lo que son los de elección popular en este caso. Pero pues hasta el momento el ciudadano Rolando Licón aquí ante lo que es la presidencia municipal no ha emitido una renuncia. Como les digo, puede, como sale el desplegado, viene que va a renunciar al partido político al que está adscrito, pero ante aquí en la administración todavía no se hace renunciar. Pero pues como les menciono y como lo ha sabido el alcalde y se ha platicado con los diferentes funcionarios, el ingeniero Rubén Borunda Marta ha expresado a los diferentes funcionarios que pretenden contender, pues son libres de realizarlo, siempre y cuando, ya cuando se vaya a hacer, pues que sigan los procesos correspondientes, que emitan su licencia o su renuncia correspondiente para poder contender libremente, que pues así lo expresará también y lo requerirá las diferentes convocatorias que salgan para los procesos de elección popular. Así como el que otros funcionarios están... Hasta el momento, pues como les digo, ya lo manifestó el ciudadano Rolando Licón en los medios de comunicación. Hasta el momento no tenemos otros nombres. Bueno, ya se ha comentado en algunos aspirantes, no únicamente aquí por nosotros, pero ya por algunos medios, como pueden ser todos los funcionarios públicos que tienen derecho, como les digo, y los ciudadanos. Entonces, yo creo que ya en su momento se podrá, ya con los tiempos adecuados, poder ver las situaciones. Ya se expresaron en algunas entrevistas por parte de ustedes, medios de comunicación, algunos otros, claro, como lo es el arquitecto Alberto Real, que ya en su momento mencionó su posible aspiración, y entonces pues ya se estará abriendo en los tiempos cuando se venga lo que están las respuestas correspondientes. Señor, y también en relación a la manifestación que se hacía el día de ayer, donde el regidor iba a hacer unos sanamientos en contra de la Junta de Aguas. ¿Cómo es la relación realmente de la Junta de Aguas y el municipio? La relación con el municipio y la Junta Municipal de Aguas y Sanamiento es una relación de armonía, es una relación en la cual se ha venido trabajando en conjunto y pues buscamos tener una relación humana, no únicamente con la Junta Municipal de Aguas y Sanamiento, sino con todas las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. Nosotros buscamos tener pues este lazo de amistad y de armonía para poder trabajar en beneficio de toda la ciudadanía. Las instrucciones del presidente municipal han sido muy claras siempre. Al momento de realizar nuestros trabajos, si tenemos que tener que hacer algunas solicitudes entre dependencias estatales o federales, siempre mostrar esa buena armonía, considerar tener una buena relación y poder agilizar lo que son nuestras medidas. En este caso, pues las manifestaciones del regidor son también, como les menciono, él es libre de realizar estas expresiones. Como ustedes pueden saber, él forma parte del ayunjamiento, pero como regidor. Entonces no está a cargo de lo que es la administración pública. ¿Se daña esa relación con este tipo de movimientos? Bueno, miren, es una expresión de una persona en lo particular. Lo que es la administración pública es una institución. Entonces, yo creo que no, esperemos de que no. De hecho, pues se van a tener algunas reuniones en las cuales se ha venido contemplando para proyectos con la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. Entonces, el presidente en su momento les podrá decir lo que ha salido de esas reuniones, que lo que se busca siempre es trabajar en armonía. Entonces, pues ya estará el regidor ahí con fundamentos en su momento para poder manifestar lo que ha dicho, ¿verdad? Pero pues ya a cada quien se le puede dar su derecho o el beneficio de la duda para poder comprobar todo lo que se señala. ¿Se platicará con el regidor para hacer algún tipo de aclaración? Bueno, pues como les digo, es que el regidor es libre en su caso para poder manifestarse desde el momento, lo está haciendo como una expresión personal, ¿sí? No a nombre de la institución del municipio. Porque la administración pública es una cosa. El regidor no entra como un funcionario que esté subordinado por parte de la administración pública, ya que él es una autoridad. Entonces, pues sí, él toma decisiones también, pero por parte del ayuntamiento en lo general. Entonces, como les digo, pues vamos a buscar para que se tenga tanto una relación buena con el ayuntamiento, con el ayuntamiento municipal. Gracias.